A otro nivel internacional, EIRL presenta Mi bautizo y corte de pelo Señor, hoy me presento ante ti para ser bañada con la gracia de tu amor Toma mi pequeño corazón entre tus benditas manos y jamás te separes de mí Que en este, mi primer encuentro con Jesús, sea para mí Una fuente de luz en el camino de mi vida Nuestros padres, señor Sergio Héctor Alzamora Abeja Señora Flor Lavanesa Quispe Amanqui Tienen el agrado de invitar a usted y familia al bautizo y corte de pelo de nuestras queridas hijas Ariana y Abigail Con la bendición de Dios y nuestros padrinos, Ariana Andrómeda Mis padrinos de bautizo Doctor Benito Pepe Calcina Calcina Magister Maribel Erika Cahuana Huichi Abigail Antonia Mis padrinos de bautizo Fernando Santiago Sánchez Sarmiento Delia Edith Carhuamaca Lumbreras Mis padrinos de corte de pelo Rubén Sotomayor Chambi Yolanda Mamani Yucra Sírvase a pasar a la ceremonia que se realizará el día sábado 10 de diciembre A horas 12 del mediodía En el templo San Juan Bautista Arapa Después de la ceremonia de bautizo Sírvase a pasar al local de eventos Villahermosa Chullujani Trapiche Arapa Para esta bonita celebración Llegan los mejores artistas y grupos del momento Banda Jatunjachas Perú Internacional Alas de América Sí, Alas de América De William Mabani ¿Qué te vas a equivocar? Quisiera que nadie sepa que nuestro amor se terminó Reciero que todos piensen que vivimos muy feliz No quiero seguir mintiendo es mejor ya terminar Para que seguir unidos no me amas de verdad Y tú y yo Y tú y yo Nos entregamos con amor Hay que aceptar La realidad Se terminó Se terminó Roxy Abril Tu estrellita del sur ¡Sí, sí, sí! ¡Sensacional! ¡Espectacular concierto en vivo! ¡Y aquí te canta! Invitamos a todos nuestros familiares, compadres y amistades Que no pudimos hacerles llegar la invitación física Lo cual realizamos mediante este medio virtual Ya que el tiempo no nos fue favorable Agradeciendo de antemano su gentil asistencia Que dará mayor realce a este evento Este acontecimiento contará con la filmación profesional De a otro nivel internacional Siempre en los mejores eventos Arapa, diciembre del 2022